Poner lo que uno tiene en la calle, claro, que la que manda es la de la casa. ¡Feliz! Tanto, voy acercándomelo, muchachos. Ok, yo llevo en breve con eso. ¡Feliz! 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 Está sonando mi hermanito Alexis Skea. Vamos a amarlo sobre este tema, qué lindo. Especial para ellos de parte de ellos. Un�� y ok, aquí está de igual nombre. Abrázame. Vamos a alejarnos de la tierra Abrázame ¡Sujete a ti en el cuerpo y no te muevas! Abrázame ¡Sujete a ti en el cuerpo y no te muevas! Abrázame ¡En quéorería larga! ¡Venga al cambio en breve ya! 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 seguro se está poniendo de todo lo que pasa es que se paran también como que se llama el tipo, vamos a ver Kandivis Bumas Kandivis Kandivis Luis Alejandro Hentino Alejandro Hentino No quiero darte, darte duro como eres. No quiero la bebe que quieren, toca irles y bailes. Para que le bailen en tu boca toda la noche que te tienen. Me da libreta de salón y baila tanto de cine. La hacemos toda la noche cuando me pongo todo lo que viene. Es que ya invito a lo que me gano en los panties de todos los weekendes. No voy a dar ese culo, porque con los cuantos bien, mi color aprecio. No voy a dar cuando me pongo el chingamiento en los diferentes hoteles. Para que sea que tiene un demonio, nos va a determinar cuando todo se viene. Baby, yo solo sé cómo yo me iré. Baby, cuando sea que me va a dar. No tengo así, necesito no ponerme a pedir. Y cuando se me anda, hasta que se quise en la vida. Y bailé, pa' que me bailes. No quiero darte, darte duro como eres. Y solo bailes, pa' que me bailes. No quiero darte, darte duro como eres. No quiero darte, darte, darte duro como eres. No quiero darte, darte duro como eres. No quiero darte, darte duro como eres. a vamos a beber de este micrófono con ese tema le dije que bajaba duro, duro, duro